¿Qué es Dragon Ball ha permanecido como uno de los personajes más vistos y queridos en la televisión mexicana? Su éxito se ha extendido al cine en varias ocasiones y ahora regresa con Dragon Ball Super Broly, con la que la franquicia vuelve a la gran pantalla luego de tres años. ¿Qué hace que tenga tanta trascendencia? ¿Dragon Ball? Bueno, esa pregunta nosotros siempre nos la hemos hecho. Pero no lo sabemos, responde Gerardo Reyero, quien desde que la serie comenzó transmisiones en Canal 5 Hectare has prestado su voz al personaje de Freezer. No te pierdas Porta. Conquista las redes con este rap de Dragon Ball GT. Dragon Ball es un personaje creado por Akira Toriyama, y quien, desde 1986, cuando la serie se estrenó por primera vez en Japón, ha estado a cargo del personaje tanto en televisión como en cine. Por eso no ha perdido la esencia a esta historia, todo tiene una cronología, añade el actor. Para Ricardo Burst, que realiza el doblaje de Broly en esta historia, mucho del éxito de Dragon Ball tiene que ver con su mitología. Creo que todos los seres humanos necesitamos algo de estas historias. Habrá a quienes les gusta la griega o la vikinga, y a quienes les gusta la mitología de Dragon Ball, que es de alguna manera una mitología japonesa. Siento que tenemos muchos parámetros comunes con la cultura japonesa, destaca Eduardo Garza, encargado de la dirección de doblaje de esta cinta y que también ha formado parte de la serie al prestar su voz a Christine. Los latinos somos igual de intensos, calurosa con la familia y los valores, con la lucha por los principios o por la amistad. Entonces cuando llega una serie como Dragon Ball, con peleas pero que es carismático, el público de América Latina lo abraza y eso no ha muerto. Parte del éxito se debe también a la diversidad en las historias, como es el caso de esta cinta que indaga en Broly, un villano cuya vida no se había contado con anterioridad. Esta película le da un respiro para no repetirse con la cosa de los villanos, que siempre son los mismos. Este es uno nuevo, que apareció y que es de la misma raza Saiyajin, con los mismos poderes. Y que se queda la posibilidad de que sucedan cosas más adelante. La cinta también aborda algunos misterios que antes no habían sido presentados. Dragon Ball Super, Broly se ve como el planeta de donde Goku es originario es destruido. Ante una guerra, también la primera vez que él y Vegeta realizan una fusión entre sí como la relación. Entre ambos estrecha desde entonces. Los actores coinciden en que parte del éxito de la serie tiene que ver también con el doblaje, pues los fans se han apropiado de este y difícilmente aceptan otras voces que no sean las que formaron parte de la primera emisión. Las voces son parte de la nostalgia. Es como una sopa que preparaba tu abuela y ahora la hace tu esposa, no sabe igual. Este es un caso similar porque lo hacemos con los ingredientes de los originales para que la gente lo disfrute ahora en el cine, añade García. Dragon Ball Super, Broly estrenó en Japón el 14 de noviembre pasado con un gran número de críticas positivas. En México llegará con 700 copias a partir de hoy.